Un sentimiento para ti, nada Ay, mi pueblo nada querido, rodeando un tierno y su verde, y su mujer muy hermosa, es el orgullo de mi pueblo Guacanfaxan y guacinimú, testigos de mis hermanas, donde tanto yo vi violar, por ti linda, nadie brinda Mañana cuando me vaya, pasado cuando crees Llorarás alargamente, al recordar de mi nombre Mañana cuando me vaya, pasado cuando crees Llorarás si me has querido, llorarás si me has amado Mi tata nena, ¿quién me habrás hecho? Para yo quererte con todo el alma Llorarás para yo, no sé extrañarte y tenerte solo dentro de mis sueños Llorarás para yo, no sé extrañarte y tenerte solo dentro de mis sueños Linda Nadina, ¿qué me habrás hecho? Nunca te ofrecido, no sé extrañarte y tenerte solo dentro de mis sueños Nunca te ofrecido, no sé extrañarte y tenerte solo dentro de mis sueños Nunca te ofrecido, no sé extrañarte y tenerte solo dentro de mis sueños Nunca te ofrecido, no sé extrañarte y tenerte solo dentro de mis sueños ¿Qué dices a esto? Exótico, fuerte, campeón, campeón, campeón Depierta buen palomita y es momento de alejar lejos fue lejos de aquí sin problema donde ir Recuerda pues hoy la vida del lomón me tropelece Recuerda pues hoy Anita del tiempo que hemos pasado Nuestro amor, nuestro amor es como una flor y es como una flor descolorida Algún día recordarás si sabes querer, si sabes amar como te quise yo Nuestro amor, nuestro amor es como una flor y es como una flor descolorida Algún día recordarás si sabes querer, si sabes amar como te quise yo Vamos ahora Ángel Namazo por la provincia de Ollón Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video